¡Hermoso cariño! Hermoso cariño Que Dios ha mandado A ser destinado Nomás para mí Precioso regalo Precioso regalo El cielo ha llegado Y que me ha colmado Delicia y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Y estoy como niño Con nuevo juguete Con su alma y feliz No puedo invitarlo Y quiero invitarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado No es para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Y estoy como niño Yo quiero invitarlo cielos cariño Tienes los carteles